Tenemos comunicación con México, con nuestro politólogo Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un gusto estar con ustedes. Un placer que nos acompañe. ¿Qué le parece que el gobierno quiere despenalizar, en concreto Podemos, pretende despenalizar las ofensas, las injurias y este tipo de cosas? Es una parte del proceso, obviamente, para llevar al país a la ruina total y al régimen dictatorial, incluso no voy a decir totalitario, pero por lo menos es dictatorial hacia el que nos quieren llevar. Y bueno, entendamos que si lo queremos llevar casi, aunque yo digo que no es tan totalitario, al término totalitario, el comunismo se engloba junto al nacionalsocialismo dentro de esta forma de gobierno, dentro de esta forma de llevar o de manejar un país. Pero entendamos que el totalitarismo significa abrazar todo desde lo gubernamental y que, por lo tanto, el comunismo, y en este caso Podemos, que es un partido abiertamente comunista, tiende a destruir todo lo que no haya sido edificado bajo su control. ¿Y de qué se aprovecha de ello? Pues de dos circunstancias, o de dos elementos. Unos elementos estructurales, estableciendo una dicotomía que puede existir y que existe, de hecho, en España desde hace muchos años, como puede ser el debate izquierda o derecha, el debate monarquía-república o incluso el debate nacionalismo versus patriotismo, ¿no? Sabiendo que ello nos puede llevar al conflicto y entendiendo que el comunismo solo encuentra su auge o su momento de gloria en momentos de conflicto y de excepcionalidad, como bien lo decía Pablo Iglesias. Y por otro lado, basándose en unos elementos coyunturales, en este caso la pandemia, que nos ha traído una crisis grave sanitaria, una crisis económica y una crisis social. ¿Esto a qué nos conlleva? Pues nos lleva a una sociedad literalmente rota, literalmente dividida, y ese es el momento imperante para que ellos puedan llevar a cabo todo su proceso. ¿Cómo? Pues a través del control de los medios de comunicación, donde prácticamente no hay posibilidad de discrepar, salvo en algunos espacios como este, de lo que el Gobierno hace y, por lo tanto, tener a una sociedad relativamente ciega y sorda respecto a lo que ocurre, con el control o el intento de control de los jueces, independientemente de la índole que éstos pudieran tener, para poder blanquear, obviamente, sus fechorías gubernamentales, a través del control de la economía, para que toda la sociedad, obviamente, quede sumisa a expensas de lo que el Gobierno pueda decidir, del control de la educación, obviamente, sabemos que el comunismo trata de controlar las mentes de todos los ciudadanos, porque los ciudadanos pertenecen y la vida de los ciudadanos al Gobierno, y, obviamente, del blanqueamiento delictivo de todos aquellos que estén en contra de los valores establecidos en un momento determinado, como puede ser la cultura actual española, y que les ayudan, obviamente, a seguir rompiendo esa sociedad y les permite seguir imponiendo toda su ideología. ¿Pero qué tipo de sociedad pretendemos construir, don Ignacio, si generalizamos el insulto y la ofensa? Pues, obviamente, una sociedad que nos lleve a la máxima miseria, como tal, en una cuestión de valores, y una sociedad, obviamente, que esté controlada por quien quiere imponer una determinada ideología. Entendamos que el comunismo es una ideología inventada e impuesta, que va mucho más allá de las relaciones naturales, y que lo que, obviamente, trata es de destruir todo lo que no esté, repito, bajo su control. ¿Es favorecer o eso favorece a España? Para nada, obviamente. ¿De qué forma se puede solucionar? Es muy complicado, hay que jugarles con las mismas monedas. Sabemos que el relato político no lo domina la derecha, pero la derecha en España ha sido también una gran culpable del avance del socialcomunismo. Ya no digo del comunismo o del socialismo, aparte, sino de ambos juntos. Hasta que eso no se consiga, va a ser muy complicado. ¿Por qué? Hasta que no tengamos una igualdad en medios de comunicación, hasta que la derecha no entienda que no puede criminalizar todos los delitos y no condenar que la izquierda, por ejemplo, no lo haga muchas veces, hasta que no se domine ese relato, va a ser muy complicado. Yo creo que el comunismo siempre nos ha llevado a situaciones de guerra. Está peor visto el fascismo o el nazismo que el comunismo, por una cuestión de educación, por una cuestión de homogeneidad del holocausto nazi frente a los más de 120 millones de muertos del comunismo y la miseria que ha provocado. Y pues la democracia contra el conflicto poco tiene que hacer. Pero, don Ignacio, esta es una vía de doble sentido. Si resulta que penalizamos quemar la bandera española, insultar al rey o quemar una foto del rey, pues tampoco será delito llamar al vicepresidente el del moño o tocar la pandereta delante de su casa, ¿no? No, sí será delito. Obviamente, eso sí va a ser delito. Hay una doble vara, como siempre decimos, hay una doble vara de medir, porque una vez que ellos tienen el control del legislativo, el control, si es que llegasen a tenerlo, espero que jamás sea así, del judicial, pues obviamente podrán establecer, junto al dominio y a la propaganda que tienen en los medios de comunicación, podrán establecer qué está bien y qué está mal, como se hizo en su momento en Camboya, como se hacía en Vietnam, como se hizo en la antigua URSS, como se hace en Corea del Norte, como se hizo en China, en Cuba, en Venezuela y en otros tantos países que han acabado siendo masacrados por esta ideología totalitaria. Don Ignacio de Moya, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Un saludo. Don José María, ¿qué le parece?